Se toma su tiempo el golero Luis Mejía, toma la pelota, se demora, reclama algo también Se acerca San Pedro, ahora se pelea con Fernando San Pedro y le gritan de todo Se toma su tiempo ahí también en la acción de España, aparte del show, bueno ahora avanza, sale del área Pero porque ponga amarilla, al final bueno, Felipe González, claro, o sea...